a ver mi amor voltealos para acá para verlos por eso te decía que lo puedo usar toda la familia porque tienen no puede agarrar el azul tú puedes agarrar el verde camila rosita yo el morado y nos quedan todavía estos dos o sea que son para toda la familia hola amigos como están saludos salud a mi amor hola bienvenidos a otro vídeo el día de hoy vamos a ir a recoger a camila llenado de la escuela porque van a salir temprano ustedes nos van a acompañar mi amor vámonos porque se nos hace tarde amigos vengas amigos vamos a comenzar amigos llamamos por los niños pero acabo de checar mi email por algo que estoy ansiosamente esperando les voy a enseñar aquí dice aquí your item has been delivered the kenya beauty es lo más nuevo que ella ha sacado que hizo una colaboración con sus hijas dada y daleiza es el lip balm set de unicornio y camila no sabe yo se lo compré a ella bueno en sí es para toda la familia pero en especialmente se lo compré más a ella porque soy más de niñas y trae un llaverito gratis como de unicornio que trae glitter pero ella no sabe así que ahorita cuando llegaremos a los niños les vamos a preguntar obviamente como les fue y todo y le voy a decir a ricardo que pase el correo y ya cuando llegamos a la casa le voy a decir que abre el paquete y ustedes ahorita lo van a ver ya llegamos a recoger a camila y a noa vean no haya me dio su mochila porque está media pesada trae muchas cosas y aquí cuál trae saber a ver qué es esto qué es esto que trae aquí de obregón y estamos esperando a camila y ahí viene la princesa cómo te fue princesa bien ella también trae su camisa mi amor como tú no tienes de la de méxico de béisbol te pusiste es una de los ángeles doyers ya te queda la ropa de mami tienes tienes uno de méxico ya venimos a recoger el correo carla se bajó aquí mira está agarrando ahí el correo a ver si alcanzan a ver ahí está véanla mande mi amor una una roca una piedra está bonita mi amor sí vean a carla ahí viene con el paquete que llegó a verlo mi amor que dice no se alcanza a ver el logo por el sol a ver a ver a ver ahí sí se ve mejor ahí se ve mira kenia ontiveros beauty es algo que estaba esperando ansiosamente por fin me llegó bueno vamos a la casa y ahí lo destapamos y les enseñamos que que viene y vamos a ver si a camila ya no les gusta llegamos eso güero tienes que tomar mucha agua siempre mi amor y tú princesa tomaste agua hoy a ver ok tienes que tomar más mi amor cuando lleguen de la escuela se tienen que haber acabado toda esa botella todos los días pero ya llegamos a casita vean camila y noa siempre que llegan de la escuela tienen que acomodar su mochila en este closet eso princesa eso güerito no la pusiste es bien empújala bien ahora cierra le ándale güero y después dónde van a colgar su credencial aquí cuelgan su credencial y tu credencial güero ay no vamos por ella vamos por la credencial al carro porque al güero se le olvidó ok güero ahora sí llegó la hora de abrir el paquete quien lo va a abrir camila los dos mi amor tú ayúdales ahí va mira me gustó el detallito del sticker de darle y daleiza verdad algún toque bonito sabes que una de las cosas que tal vez mi amor pasó en este paquete es que te lo autografiaron crees no sé pero si vi en su instagram que unas unos paquetes que ella empaquetó fueron los únicos que ella firmó su autografi no sé espero que no ayúdales porque no puede mi amor si no puede a ver ahí están abriendo el paquete tan 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 ven qué bonito también el paquete se ve como muy elegante no negro con dorado si está bonito me siento como todo lo que hace que mía como que está muy bonito porque ella tiene muy bonitos los dos listos uno dos tres tres no es slime no lo autografió ella no ni modo yo voy a poner cara de triste llorando si ni modo wow ¡Wow! ¡Qué bonito ese unicorn! Vean, tiene dos diferentes colores, Camila. Mira, es plateado y es rojo. ¡Qué bonito, ¿verdad? Y esas, mi amor, son las hijas de Larry y Kenia. Estas dos, que ves aquí, son las hijas de Larry y Kenia. ¡Qué bonitas, ¿verdad? ¡Qué bonitas! Y ya tienen su propia marca de estos. Ellas dos con su mamá hicieron esto. ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué bonitas! ¡Unicorn! ¡Sí! A ver, mi amor, déjame ver. Y a ti te encanta todo lo que es un unicorn. ¡Noa, ponte un pari! ¡Ey, andas alterado, Noa! ¿Cómo se abren? Estaba emocionado con esas bonitas que con esto, ¿no? ¡Mira, Camila! ¡Mira, Camila! ¡Mira, Camila! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mira, Camila! ¡Mira, Camila! Decía que lo puedo desear toda la familia, porque tiene, mira, no puedo agarrar el azul, tú puedes agarrar el verde, Camila, Rosita, yo el morado y nos quedan todavía estos dos, o sea que son para toda la familia. Mira, ¿tú cuál vas a hacer, Camila, para que te lo pongas en los labios? ¡Eso! ¿Este? ¿Este? Ok, noa, Rosita. ¿Quieres probarlo? Se ve como un rojo. ¿Cómo se ve? A ver, déjame ver. Rosita. Yo voy a ganar el morado, porque mi color favorito es el morado. Noa, ¿tú quieres el... A ver, vamos a comenzar con Camila. A ver, Camila. Tiene pastantito, eh. Mira. ¡Wow! ¡Ya está hecho! A ver, mi amor, ponte, mi amor. Ponte los labios. ¡Mmm, it smells good! ¿Huele muy rico? ¡Mmm! Oh, yo sabor, yo sabor que sé. ¿Te gustó? ¡Mmm! Es... ¿Sí huele muy rico? ¿Quieres uno? Yo no, mi amor, ustedes pónganselo. A ver, ahí va, Carla. Siento como niña chiquita, así como pintándome los labios, así. Están bien suavecitos, mi amor, te van a gustar. Como hay chapsticks que te dejan los labios, como un poco, como lo que te pones grueso, este está bien ligerito y bien suavecito y huele muy rico, eh. ¡Uy, yo quiero ver esto! A mí sí me gustaron mucho. Yo pienso que voy a tener que ordenar otro, porque en verdad que están baratos. Creo que me salieron que como 20 dólares. Está barato. Yo pienso que vale la pena. ¿Cuántos trae? Seis. Seis. Haz la cuenta de 20 entre seis. Agárrala, mi amor. Como de a tres dólares, más o menos. Huele rico. Todos son igual, mi amor. Todos son blancos y todos huelen igual. ¿Tú cuál vas a querer, Noa? Ey, este es el mío morado. Yo ya lo parté. Yo quiero ganar este y este. Este y este. ¿Y tú, Noa? Y este. ¿Ese está bonito, Noa, para ti? Este es de Noa. ¡Quiero la gracia! Ellas están peleando por los de estos. Creo que no me vas a querer, ¿no? ¿Y dónde quedó el verde? Oh, tú el verde, mi amor. Bueno, a ti te va a tocar el amarillo. A mí se me hace que se ven como muy afeminados. Se ven afeminados, pero el azul. El azul, sí. Y el verde. Y el verde, no. Sí. Pero pues todos estos colores. Pues sí, pues. Si tú no quieres el amarillo, ¿me lo das? Yo ya tengo dos. Te lo doy. ¡Uno! No, pero tú ya tienes dos. Dos. Mira, dos Carla, dos Noa, dos Camila. Y cero para tú. Y cero para yo. Bueno, en el resumen que voy a hacer de la compra y todo, me súper encantaron estos. En verdad que no porque me están pagando, no, no me están pagando. Simplemente, si ustedes no los han ordenado, ordenenlos. A mí me gustó mucho. Yo sé que a sus niñas o a sus niños les van a encantar. Camila, pues vean. Ella está súper emocionada. Me encantó. Que es un unicornio. Puedes volverlos a guardar aquí en el estuche. Está muy bonito este llaverito. Yo lo voy a poner. Este te lo puedes poner en tu mochila, Camila. A ver. ¿Verdad? En su mochila. Y como les dije, todo me encantó hasta el empaque. A mí me encantó, ¿verdad? Ah, pues si quieres ponlo en un cuadro. Ahorita lo vamos a acomodar aquí arriba. Arriba del refri. Mira, ahí lo vamos a poner. Y ahora tenemos que ir a la escuela de Camila porque tenemos conferencia con su maestra. Pero Camila se quiere llevar uno de los que acaba de llegar de Kenia. ¿Cuál te quieres llevar? Todos. ¿Todos? No, mi amor. Uno nada más, ¿ok? Ese. El rosita. Ok, vámonos porque mami nos está esperando. ¿Tú también quieres uno? Ok, güero, llévate uno tú también. A ver, ya te lo destapo. Ok, vámonos. Para tú. No, tú nada más, vámonos. No, tú llévatelo. Córale, vámonos. Para mami. Vámonos, córale. Ahora ya llegamos a la escuela otra vez de los niños porque Camila tiene conferencia. ¿Qué es una conferencia? Si tú te preguntas es ¿cuándo vienes? Si tu maestro te dice estás haciendo bien, estás haciendo mal, te estás portando bien, vas bien en la escuela, respetas a tus amiguitos, todo en lo que te dan las calificaciones. Así es. Camila, por eso. Estás nerviosa, ¿estás nerviosa, Camila? ¿Estás nerviosa? No, Camila no está nerviosa. Ella está lista para que la maestra nos diga cómo se ha portado. Hace dos días tuvimos la conferencia con la maestra de Noah y ¿qué te dijo la maestra? Que es muy inteligente, es un placer tenerlo en su clase, que va bien, que normalmente siempre termina antes que todos los niños, va a una esquinita a dar un libro o algo para colorear. Y siempre trata de ayudar. Y siempre trata de ayudar, pero sí, cuando él termina siempre se va a esa esquinita y él solito ahí hace más actividades. Ay, güerito. Mándeme. Porque Noah se pionó, este se convirtió en un unicornio. Guau, Noah, te convertiste en un unicornio. Ay, vámonos. Bueno, vamos a ver qué nos dice la maestra de Camila. Bueno, ya salí de la conferencia de Camila y me dijo la maestra, igual como lo de Noah, que es muy buena portada, va muy bien, está donde tiene que estar, no tiene quejas de ella. Es un placer tenerla en su clase. Qué bueno, Camila. Felicidades, princesa. Felicidades, princesa. Me da, ¿cómo se dice? Gusto. Gusto, tranquilidad, que se porten bien, aunque en la casa a veces no se portan bien, están peleando. Y les tengo que decir sí o no, mi amor, como diez veces que hagan algo. Y les digo, no, ay, Camila, hagan esto. No, ay, Camila, hagan lo otro. Pero cuando les grito, no, ay, Camila. Luego voltean. Hasta Ricardo, ¿da, mi amor? Sí, hasta me espanto de ti. Ya cuando escucho a Carla gritar, ya mejor me escondo, me voy de ahí, porque si no, hasta a mí me anda pegando. Y dices, me toca a mí también. Sí, mi amor. A ver, Camila. ¿Lo decoró? Decoró su folder, mira. Qué bonito, mi amor. En el corazón, ese día. En 3D. Ajá. ¿Y qué más? En la flor, un corazón y ese nos sabe de paz. ¡Guau! Qué bonito. En la paz. No, es que yo ya tengo hambre, mi amor. Y también vamos a comer porque hay ceviche. ¿Hiciste ceviche? Tú hiciste, con mi receta. Amigos, hice un ceviche que me quedó delicioso. Ahorita vamos a pasar a comprarles una hamburguesa a los niños porque a ellos no les gusta tanto el ceviche. Y nosotros, con ustedes, vamos a ir a comer ceviche a la casa. Íbamos en camino al carro, pero Camila quiso entrar a la librería. Y Noah les va a enseñar algo que está muy bonito. A ver, Noah, enséñalo. ¿Qué es eso, mi amor? ¿Qué es, mi amor? Es el iglo. No sé cómo es en español, pero es básicamente como una casita, como que hacen en la nieve. En la nieve. A ver, Noah, métete. Unos garrafones de leche. Mira, Noah. Sí, nos sale el padre. ¡Guau, Noah! Sí, mira, son puros garrafones, galones de leche. Ahí se ven. Sí, estaban mandando los maestros que querían que donáramos en vez de tirarlos estos garrafones porque querían hacer esto. Muy bonito. ¿Y Camila qué va a hacer? Ahí están. Es que como es el doctor, puedes venir a comprar libros y eso para que lean ellos. Es la librería de la escuela. Ahí ya está. A ver, Noah, enséñame tu libro. Noah se compró este libro. Está bonito para que aprenda a leer más. Y Camila, a ver, el tuyo, princesa. De sirenas, pero ahora sí hará uno más grueso porque antes que llegaran los delgaditos le digo no. Este porque ahora sí va a tener mucho para poder leer. Ándale. Ahora sí, ya vámonos porque tengo hambre. Vámonos ahora sí. Ahora sí, no más paradas. No más paradas. Ya llegamos a la casa. Ricardo ya está aquí sirviendo el ceviche, vean. Vean qué rico está ese ceviche. Qué rico. Se me está haciendo agua la boca tan solo de verlo. ¿Cuánto quieres, mi amor? Más. ¿Más? Más o menos como así. Así, así, más o menos para mí. Vean qué rico se ve. También voy a hacer una tostada para que la vean, mi amor. Esa es de Carla. Yo voy a hacer una tostada para que vean qué rico se ve también. Y vean, vean, mi amor. Ven a ver. Ahí está. Agarramos bastante, bastante ceviche. Se va a hacer para ti, ¿verdad? Por supuesto que para mí, mira. Ay, ay, ay. Otro poquito, ¿no? Órale. Y vean, aquí le voy a poner aguacate, mi amor, porque esto es lo que le va a dar un toque, pues, especial. Es decir, a unos pedacitos de aguacate. No le va a dar un toque especial. Oye, nomás lo quieres que se ve bonito. No, y sabe rico, mi amor. El aguacate le va a dar... Aguacate le da otro sabor. Y vean esto que voy a hacer aquí, mi amor. Échamelo para acá. Mira. No le eches tanto porque ya se pica mucho. Ay, ay, ay. Se me está haciendo agua la boca. Con su provechito nosotros vamos a comer. A los niños les compramos hamburguesas de Burger King porque a ellos no les gusta tanto el ceviche, pero provechito. Mi amor, ¿quieres? No, tú cómetela. Camila, ¿ya te lavas de las manos? Sí. Ok, ve, siéntate ya para comer. Me quedó bien mono el ceviche. Ya me serví yo también mi platito de ceviche. Vean qué rico se ve. Y sabe mejor, en verdad. Carlos está comiendo también su plato de Ana. Está súper delicioso, en verdad, amigos. Está muy, pero muy, pero muy, muy, muy rico. Me encanta. Me pudiera comer como dos de estos platos. Bueno, amigos, nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado este video. Y si no lo han hecho, por favor, suscríbanse y aprietenle la campanita para que les lleguen las notificaciones en cuanto subamos un video. Y por favor, síganos en Instagram y en Facebook como LosRamiOrozco. Despídanse, mi amor. A ver, despídete, güerito. Despídete, mi amor. Despídete, Camila. Princesa, despídete. Nos queremos mucho, amigos. Adiós. LosRamiOrozco. Tengo una familia linda y muy hermosa. De Arizona pa' que todos la conozcan. Nos gusta viajar, reír y divertirnos. Y juntos siempre estaremos muy unitos. Esta es la familia de LosRamiOrozco. Que te la voy a presentar. El más pequeño se llama Noah. El baila, canta y está de moda. Y mi princesa linda es Camila. Linda, bonita y muy querida. Y ahora llevo el culo de la reina. Carla de amor, Carla de amor, Carla de amor. Amigos, yo soy Ricardo Ramírez. No olviden suscribirse, regálanos un like y nos vemos en el próximo video. LosRamiOrozco, losRamiOrozco, losRamiOrozco.